Bueno, como solo quieres salir de hierro, voy a darte el consejo más importante de todo el juego. Apunta antes de disparar ¿Crees que es una broma? No es una broma. En mitad de una refriega es normal que te entren los nervios, es por tanto normal que quieras eliminar a tu enemigo rápidamente y que te muevas de forma desesperada intentando que no te alcancen sus balas. Vale, tranquilidad, no te preocupes, eso no es importante, vas a morir en este juego, y vas a morir muchas veces. Hazte la idea de que si no fuera así, no sería divertido para los demás. En este juego necesitas dejar de moverte para disparar, si te mueves, las balas no van a ir a tu objetivo. ¿Quieres saber más? Puedes ver mi video de cómo disparar en Valorant en el que explico extensamente qué es lo que pasa si disparas moviéndote y qué debes hacer para que las balas vayan a su sitio. De todo lo que explico, lo que necesitas saber ahora son solo dos cosas, te las quiero repetir para que te caen lo más profundo posible en tu próxima partida. Apunta antes de disparar y dispara sin moverte. En mis streamings me habéis dicho de todo, pero todos estáis subiendo con este consejo. Igualmente, voy a abordar una cosa muy importante que me habéis dicho. Oye Riku, no es tan fácil como parece, o es que me pongo de los nervios y no me acuerdo. O también, no apunto tan bien como tú, no alcanzo a mi objetivo. Vale, no pasa nada. A la primera te diré, tienes razón, no es tan fácil como parece. Por eso te indico que veas el video de cómo encontrar tu sensibilidad perfecta en Valorant, donde te explico cómo ajustar la velocidad del ratón o mouse y todo empiece a ser más fácil. A la segunda te diré, tienes nervios, te doy la bienvenida. Incluso en Diamante a veces te entran los nervios en determinadas jugadas. Igualmente, debes intentar respirar profundamente y pensar en que vas a morir muchas veces. No pasa nada. Y a la tercera te diré, yo no sabía apuntar cuando empecé a jugar. Me pasé muchos años jugando con la sensibilidad equivocada y con las formas equivocadas. Te doy lo que he aprendido en todos estos años en unos pocos videos. Aprovechalo, porque te aseguro que vas a subir de rango. Te lo digo totalmente en serio. Por otro lado, la más importante para mí, y que espero que estés de acuerdo conmigo, es que para demostrarte que tengo razón en que vas a subir solo con estos dos consejos, es que sigue los pasos que te he dicho. Mírate los videos que te he recomendado. ¡Practica un poco todo lo que te cuento! Y después, cuando veas que eres mejor jugando y subas de hierro, vuelves y te suscribes. Eh, que no te pido que lo hagas ahora. Hazlo cuando lo consigas, porque estoy 100% seguro de que lo vas a conseguir. ¡Suscríbete al canal!